Una vez más, la imprudencia y el irrespeto al reglamento de tránsito causan accidente. Hace un año, una tormenta los dejó sin puente. Sus manos y su talento los han convertido en artesanos singulares. Expresiones artísticas e históricas en la antigua casa presidencial. Expresiones artísticas e históricas en la antigua casa.